En el episodio 348 de Ilando Fino Daily te voy a hablar de la importancia del sueño, de lo importante que es descansar bien y dormir un mínimo de horas. Venga, vamos al lío. Buenos días, caras y noches, familia. Bienvenido a este episodio 348 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es jueves 20 de junio de 2019 y bueno, y como siempre te animo a entrar en ilandofino.net, mi hogar en la red donde vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos y de planes para que aprendas a planificar tu entrenamiento para un deporte de resistencia de forma independiente y de forma autónoma. Y bueno, vamos con este episodio 348. Esta semana, ayer o antes de ayer, pues hablando con los caretes de la Escuela Deportiva Municipal de Triatlón, pues me comentaban que ahora como están sin colegio, bueno sin colegio, sin instituto, sin clase, pues se dedican por las noches a, bueno, uno a tirarse hasta las tantas jugando o bien a la consola o bien con el móvil, algún juego del móvil o bien se van con sus amigos y se tiran pues algunos hasta las 3, 2 de la mañana por ahí, pues en algún parque, tomando algo, ese tipo de cosas, ¿no? Pues cosas que al final pues todos hemos hecho y bueno, y que todos los críos pues van a hacer y que seguían haciendo, tampoco importa poco lo que yo comente aquí en ese aspecto. Pero sí que me dió a pensar y yo se lo estuve comentando a ellos porque hay varios de ellos porque están entrenando con un nivel bastante alto y yo les comentaba que ese tipo de cosas habría que ir limitándolas en cuanto a semanas de carga, ¿no? En semanas donde estamos entrenando duro, pues habría que cuidar esto un poquito, tenemos que cuidar un poco más el descanso o si nos acostamos un poco más tarde levantarnos un poco más tarde también. En verdad ellos se acuestan tarde pero también se levantan muy tarde cuando no tienen clase. Entonces en cierto modo el descanso ahí pues lo están respetando. Lo que lo están respetando quizás sea el ritmo circadiano que siguen habitualmente y es porque están acostumbrados a levantarse temprano o relativamente temprano para ir a clase y realmente se despertaban temprano. Uno me decía, es que me acosté anoche a las 3 de la mañana y a las 8 ya no voy a dormir más. Estaba despierto y había dormido pues 5 horas escasas. Entonces eso es lo que no puede ser si estamos entrenando con un mínimo, ¿no? Pero bueno, vamos con este episodio y nada, y quiero hablaros pues de eso, de la importancia del sueño y ese tipo de cosas que yo creo que pueden ser interesantes. Antes me gustaría empezar con una frase que leí hace un tiempo en el blog de Fitness Revolucionario que es del autor, no se sabe quién es, es anónimo, ahí se menciona como anónimo. Y dice lo siguiente, dice que no hay esperanza para una civilización que empieza cada día con el sonido del despertador. Y bueno, y esto, la verdad que esto te deja un poco chafado, ¿no? Cuando escuchas este tipo de expresiones. Y bueno, yo últimamente estoy intentando no despertarme con despertador, es decir, despertarme cuando mi cuerpo me lo pida para poder tener esa sensación de haber descansado y no haberme despertado con el sonido del despertador ahí dándome zumbido en el oído. Y bueno, también es cierto que esto es complicado de hacer, solo se puede hacer en determinadas épocas del año o solo puede hacer determinado tipo de personas porque si tienes que entrar a las 8 a tu puesto de trabajo sí o sí, pues o te ponen al despertador o posiblemente algún día te quedas durmiendo. Bueno, pero bueno, luego los deportistas, los que estamos ahí entrenando, deportistas de resistencia principalmente, aunque también deportistas de fuerza, aunque hagan menos volumen, el sueño es una parte fundamental de su entrenamiento, ¿no? De hecho, ya hablé en un episodio que titulé Entrena, come, descanse y repite, pues la importancia de cada uno de estos tres factores que contribuyen a nuestro rendimiento deportivo, ¿no? Podemos decir que son los tres pilares básicos, luego podemos sumar alguno más, ¿no? Pero básicamente los pilares básicos de rendimiento serían entrenar, descansar y comer bien, ¿no? Y al final, pues bueno, como se suele decir, la magia en el entrenamiento sucede durante el sueño, durante el descanso, ¿no? Y también otra expresión que me gusta mucho es que es el momento donde estamos afilando la hacha. Es decir, estamos afilando la hacha para posteriormente al día siguiente poder cortar bien con ella entrenando, ¿no? Y estas son expresiones que me gusta mucho recalcar y que es interesante tenerlas metidas en la cabeza cuando estamos planificando nuestro descanso. Y bueno, realmente se le da mucha importancia al tema de entrenar muy bien, ¿no? De utilizar los mejores materiales para entrenar, los mejores profesionales, las mejores biomecánicas, las mejores, no sé, los mejores análisis para entrenar bien, también para comer, ¿no? La importancia de la nutrición, hemos hablado mucho de ella, también, bueno, tener un nutricionista se antoja hoy día ya prácticamente indispensable, ¿no? Pero poca gente o pocos profesionales o pocas instituciones, ¿no? Por así decirlo, se preocupan de predicar que el descanso es tan importante como lo anterior prácticamente. Y bueno, realmente también aquí hay muchos beneficios, muchos intereses económicos, ¿no? Muchos intereses económicos de empresas que se dedican al entrenamiento, como entrenadores, como preparadores, como biomecánicos, como... Al fin y al cabo, cualquier persona, cualquier empresa que se dedique a crear productos o servicios relacionados con el entrenamiento, pues va a estar interesado en aumentar eso, ¿no? En darle importancia al entrenamiento, igualmente en la nutrición, con el tema de los nutricionistas, de los suplementos deportivos, de los análisis de la composición corporal y todo ese tipo de cosas. Y realmente en el tema del descanso, pues yo he encontrado, preparando un poco este episodio, he encontrado empresas, artículos, hablando de los beneficios de descansar bien, pero muchos de ellos eran de empresas de colchones, es curioso, ¿no? Empresas de colchones que, claro, intentan venderte su moto con artículos de que tienes que descansar muy bien y si tienes un colchón de ellos, pues mucho mejor. Y igualmente, ahora también están muy de moda los relojes estos monitores de actividad que nos monitorizan el descanso y, bueno, nos dicen las horas de sueño profundo, sueño ligero y todo ese tipo de movidas. Y claro, pues también ahí se pone manifiesto que esas empresas tienen interés en hacernos ver que el descanso es importante, ¿no? Pero bueno, lejos de todo eso, de todos los beneficios que pueda haber económicos para ese tipo de empresas, pues está claro que descansar, hay que descansar y que dormir, hay que dormir, ¿no? ¿Cuánto hay que dormir? Pues realmente no me he preocupado en buscar una cifra tampoco exacta porque no la sé y creo que cualquiera que nos haga una recomendación posiblemente se esté equivocando. Lo que está claro es que hay que dormir bastante más posiblemente de lo que estamos durmiendo. De hecho, he estado leyendo por ahí algún estudio donde se comparaba en dos grupos de personas que entrenaban lo mismo, un grupo que dormía menos de seis horas o menos de seis horas y media, creo que era, y otro grupo que dormía más de seis horas y media. Y había mejoras en cuanto a la concentración, en cuanto a la pérdida, incluso perdieron la mitad más de grasa las personas que habían hecho el protocolo con más sueño, la atención también mejoró, bueno, un montón de cosas. Realmente dormir está claro que nos va a hacer mejorar nuestro día posterior, ¿no? Eso de ya dormiré cuando me muera, esa frase tenemos que desterrarla totalmente, ¿no? Y bueno, yo la expresión esta de hay que dormir ocho horas y una hora más por cada hora de entrenamiento que hagamos, no sé hasta qué punto será real, yo creo que no, porque imaginaos que entrenáis cuatro horas, a lo largo de un día vais a dormir la siguiente noche, doce horas, lo veo complicado, la verdad. No, ocho y cuatro, doce, sí, exacto, doce horas, lo veo complicado. Claro, realmente el problema de dormir los deportistas profesionales no lo tienen, es más complicado que lo tengan, lo tienen sobre todo los deportistas amateurs, los deportistas grupos de edad que quieren rendir a alto rendimiento, quieren rendir bien, esos son los que tienen el problema, ese núcleo de la población deportista donde está el problema grave porque realmente entrenan muy duro, un poco menos que un profesional, pero muy duro, con mucho volumen y luego tienen una vida familiar ajetreada y una vida laboral más ajetreada posiblemente todavía, porque tienen que alimentar, tienen que comer, tienen que alimentar a su familia, a fin y a cabo tienen que trabajar y quieren rendir también muy bien. Entonces yo creo que el problema viene aquí, en este tipo de personas. Luego hablando de los ritmos circadianos, tan importante es dormir bien, como les decía yo a los críos, como también respetar nuestros ritmos circadianos. Bueno, dormir de 3 de la mañana, de 4 de la mañana a 12 del mediodía no es respetar nuestros ritmos circadianos. Entonces tampoco me quiero meter mucho en este tema, es un tema complejo. Lo que sí que sé es que el día y la noche son los que guían esos ritmos circadianos, ¿no? El sol al final es el que rige todo esto y si te acuestas 5 o 6 horas después de que el sol se haya puesto, algo estás haciendo mal. Hay gente que es imposible que lo pueda respetar por turnos de trabajo y demás, pero creo que el resto debemos de respetarlo. Os dejo enlazada una charla, una charla TED de Marcos Vázquez, donde habla sobre esto en un lenguaje muy claro y muy conciso y muy llano. Beneficios para el deportista de dormir. Y he puesto ante paréntesis, aquí en mi guión he puesto lo suficiente, sea lo que sea lo suficiente para cada persona, ¿vale? Bueno, pues se sabe que durante el descanso es donde se generan más hormonas de crecimiento. De hecho, hasta el 95% de la hormona de crecimiento que nosotros generamos a lo largo del día se genera durante el sueño, ¿no? Y bueno, esa GH, esa hormona de crecimiento y la testosterona también, pues son hormonas que para la recuperación muscular y la recuperación del deportista, pues son básicas. Tenemos que intentar maximizar esa generación de hormonas de crecimiento y de testosterona, ¿no? De hecho, uno de los sistemas de dopaje muy usados por ciclistas ha sido inyectarse testosterona, ¿vale? Entonces, imaginar lo importante que es para el rendimiento. Si nosotros podemos generarla de forma endógena, pues imaginarlo. Al final, todo lo anterior conduce a recuperar más y recuperar antes al final nos conduce también a entrenar más, ¿no? Si conseguimos acelerar esa recuperación, pues podremos entrenar un poquito más cada día o un día más a la semana de calidad. En definitiva, al final, todo eso al cabo de un periodo de entrenamiento, pues son horas y son adaptaciones que estamos consiguiendo en nuestro organismo, ¿no? Y luego, un tema importante es a nivel psicológico. Cuando nosotros descansamos, al día siguiente estamos mucho mejor. Mucho mejor intelectualmente, mucho mejor de motivación, mucho mejor, mucho más descansado también psicológicamente, de cabeza, ¿no? Todo el mundo, pienso yo, que se ha despertado cuando ha tenido una buena noche de sueño y se encuentra mucho mejor. Al final, todo esto nos va a llevar a que estemos más descansados y finalmente en el entrenamiento rindamos un poquito más. Y si nosotros estamos viendo en el crono que estamos rindiendo un poquito más, que estamos sacando unos vatios más que otro día, al final todo eso va a redundar en una mayor motivación y en estar mucho más motivado a la hora de entrenar. Y al final es un círculo virtuoso, ¿no? Que va a hacer que vayamos mejorando y progresando, ¿vale? Algunas causas de no dormir bien, ¿no? Algunas causas que impiden que dormamos bien. Hay muchas, evidentemente. Yo he sacado aquí unas cuantas que nos podrían afectar a los deportistas de fondo. Por ejemplo, si entrenamos de tarde. Si entrenas a última hora de la tarde, es fácil que te cueste más dormir, ¿vale? Es fácil que estés muy activado y que tardes más en dormir. Entonces, hay que intentar entrenar un poco antes de esa última hora de la tarde. Ahora en verano es complicado, está claro. Mejor entrenar a la primera hora de la mañana si es posible. En definitiva, alejarnos cuanto más mejor de la hora de dormir el entrenamiento. Luego, otra cosa que hacemos mucho es ver la tele, ¿no? Ver la tele por la noche, ver el móvil, ver la tablet, ¿no? Todo este tipo de cosas van a hacer que nos activemos, van a hacer que el tema de la luz blanca que genera estos dispositivos del espectro azul de la luz, ¿no? Va a hacer que se inhiban la producción de melatonina y otras hormonas relacionadas con el sueño y que descansemos peor o que nos cueste más coger el sueño, ¿no? Todo eso, pues podéis buscar en internet que hay un montonazo de cosas escritas sobre ello. Y es interesante, pues, usar estos dispositivos lo menos posible durante la noche, ¿no? Luego, los nervios de la semana de competición, ¿no? Esto es muy típico, que en semana de competición, cuando vayamos a dormir, pues la cabeza empieza a divagar y a volar, ¿no? Y al final estamos generando unos nervios innecesarios. Bueno, innecesarios. Si tenemos competición, cierto nivel de nerviosismo es útil, pero lo justo, ¿no? Si eso nos impide descansar bien, pues al final algo estamos haciendo mal y la competición nos va a salir peor y vamos a descansar menos, ¿vale? Y luego, si tomamos café o algún otro tipo de estimulante, pues mejor tomarlo a primera hora de la tarde y dejar los cafés y este tipo de cosas de mitad de tarde para adelante para otras ocasiones, ¿vale? No tomarlo en otra hora del día porque al final los estimulantes, si todo esto lo juntamos con gente que tiene problemas para dormir, que se pone nerviosa, o sea, encima te tomo un café a las 7 de la tarde, por ejemplo, pues es un caldo de cultivo propicio para que no consigamos conciliar el sueño, ¿no? Y bueno, y en cuanto a soluciones a todo esto, pues lo evidente sería no hacer todo lo que os comenté anteriormente, ¿no? Intentar reducir todas esas conductas. Luego, hablando de alimentación, los alimentos ricos en tristófano, pues van a hacer que descansemos mejor. El tristófano al final es un precursor de la serotonina y esta de la melatonina, que es la hormona principal que afecta a nuestro sueño, ¿no? Bueno, estos son temas demasiado bioquímicos, por así decirlo, que tampoco me siento capacitado para explicarlo aquí ahora mismo sin prepararlo previamente. Así que simplemente tomar alimentos ricos en tristófano, que son básicamente los alimentos ricos en proteínas, ¿vale? Y luego hidratos de carbono, porque van a facilitar que traspase la barrera hematoencefálica, ¿vale? Que entre en nuestro cerebro el tristófano, ¿vale? Porque por la elevación de la insulina y todo ese tipo de cosas. Y luego también los alimentos ricos en glicina van a ser muy interesantes para ayudarnos a descansar mejor, ¿vale? Los alimentos ricos en glicina son todo este tipo de gelatina, de caldo de hueso, todos estos alimentos son ricos en este aminoácido. Otra cosa interesante, pues leer, leer. A nadie le ha pasado que cuando se pone a leer se queda fritico, pues a mí me pasa mucho. Pero no leer en una tablet o en un iPad. Ahora tenemos dispositivos como los Kindle, ¿no? Que son como libros electrónicos que no generan luz y que nos van a permitir leer como si estuviéramos leyendo en un libro físico. O directamente tener un libro físico para leer un ratito por las noches y conciliar el sueño con más facilidad. Puede ser interesante. Y luego un segundo escalón, no leer. No leer, ya sea físico o ya sea digital, pero no leer noticias relacionadas con las competiciones en las cuales vayamos a participar. Porque eso nos va a generar nervios, nos va a generar estrés. Imaginad que la semana de competición os ponéis por las noches antes de acostaros a mirar los circuitos, a mirar el listo de inscritos, a mirar el reglamento, los horarios. Pues todo eso nos va a generar un estrés que nos va a impedir que descansemos bien. Y es tontería. Es mejor mirarlo en otro momento del día que mirarlo por la noche. Esto es muy sencillo de hacer y nos va a ayudar mucho. Y luego, por poner un ejemplo práctico, en Soria hicimos una pequeña reun técnica antes de la carrera cadete. La carrera cadete era a las 9 de la mañana el sábado. Y nosotros el viernes, bueno, yo el viernes por la noche me puse a explicarle a los chavales los circuitos y tal. Y eso fue a lo mejor a las 10 de la noche el viernes. A posteriori vi que eso era un error. No tiene sentido a los críos someterlos a todo el estrés que genera el ver los circuitos, el ver por dónde entran, ver por dónde salen la noche antes de competir. Esto fue un error y esto es una cosa que podía dificultar su sueño esa noche. Y entonces, pues bueno, de los errores también hay que aprender, ¿vale? No basta solo con mencionar las cosas buenas. Y bueno, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio acerca del sueño. Seguro que me he dejado cosas porque, bueno, de cada uno de los apartados que he hablado podemos sacar varios episodios de podcast, incluso algún libro. Así que imaginar si da esto para mucho. Pero bueno, yo creo que para un primer acercamiento está bien. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones a través de las diferentes plataformas de escucha. Por vuestras suscripciones también a la academia. Y bueno, y por todo en general. Mañana más, ¿vale? Hasta, mi amigo. Adiós.